Hola chicas, ¿cómo estáis? En este vídeo os muestro looks y outfits con una prenda fina, elegante, sofisticada y atemporal, el blazer. El blazer es una prenda que le va a dar muchísima elegancia y sofisticación a cualquier look. A unos simples jeans, por ejemplo, le añadimos un blazer y el outfit os aseguro que gana muchísimo en elegancia. Hay blazers en todos los colores y su forma puede variar un poquito, pero la base es muy clásica y muy atemporal. Podemos tener blazers de hace varios años y seguramente no se van a ver pasados de moda. Por eso es bueno, como os he comentado en algún vídeo, poco a poco ir haciéndonos con una colección de blazer en diferentes colores. Y también un poquito diferentes estilos, como más largos, más cortos. Actualmente se están llevando muchísimos los de estilo un poquito marinero, con botones dorados, que quedan preciosos. Este, por ejemplo, de línea cruzada, como os he comentado, cambian un poquito el diseño, pero la base es la misma. Un blazer siempre es un blazer y siempre va a dar muchísima elegancia a cualquier look. Como podéis comprobar en todas estas imágenes. Los hay más largos, más cortos... Depende del momento, de la situación y de los que nos sienten mejor a nosotras. Pero podéis ver lo elegante que es. La elegancia que da a cualquier conjunto de ropa que le añadamos un blazer. El día que queramos ir bien vestidas, utilicemos blazer. Hay mujeres que los llevan a diario por su trabajo, se ven obligadas a utilizar blazer. También da un aire formal, según que trabajos los exigen. Sobre todo, mujeres que trabajan en oficinas. Pero no es necesario trabajar en una oficina para disfrutar del blazer. Lo podemos llevar absolutamente siempre. Lo ideal sería empezar por los tonos neutros, como uno en blanco, en negro, en tono camel. Y después ir adquiriendo en otros colores. Por ejemplo, este azul me encanta. Este otro también. Uno en rojo. También sería ideal tenerlo, si os gusta el rojo, por supuesto. En rosa. Bueno, a mí personalmente es que me gustan todos los colores. El verde también es precioso. Como podéis apreciar, todas las combinaciones de ropa muy elegantes, muy finas, muy sofisticadas, atemporales, clásicas. Si, ah, yowhen. Jado. Por favor. Huelos. Huelos. Gracias por ver el video.